Aplausos Le echaremos al molino Mocita pa' que te entretenga Canega y media de trigo Que le den la dimolienta La molinera tiene una llave Con la que cierra, con la que abre Que al son de la mediano, oh manita, yo me voy con Ay, al son de la mediano, oh manita, yo me voy con ¿Quién te va a verse? ¿Quién te va a verse? Como mi luchito sonre, a mi toque Yo majita de mi alma Ay, yo majita de mi corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!